no hay el más buzo va a acabar aquí mejor me ayuda porque el que no ayuda a comer más aquí el más buzo que come camarada es que el que ayuda no está hecha con el corazón si allá no 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 aquí el más buzo hola por eso así no se te marca así no se te marca levantate la mano y ahora yo venía preguntando si no me pusieron en nada ya estará la primera muchachos y no digo para ir probando ya pues hasta que se quema la hoja no hagan mucho muchachos que no haya aquí donde no emociones ya vemos que pueden hacer rica esta lleva este frijol y toda la onda vaya ya no sepa dejala caballo bien mi hermano que el que ayuda a fanático a hacerla nosotros lo comemos sepa esa no tiene que eso mamá el atol de esta me la mora no ahí lo tiene la sirena si es el último si es el último no los tamales van a hacer el último quizás si ah el atol ah si si ya estuve ya ya estuve ya ya estuve cual la primera si es bruto y la garra ¿como vamos a ir miguel? no se porque yo nunca me he hecho yo les dije que estuviera haciendo tortas, pero como no, todos dijeron que no yo dije, hagamos las huevas mientras se la circula es esta tortas, 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 tortas ah, tortas, 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 seguramente va a ser para armando, a ver si lo dejamos ah, pero si quedan buenas, si a ver si lo dejamos agarra risa de malo agarra risa de malo no 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 ¿como vamos a ir miguel? ella me lleva la tono díganos lo que es usted miguel es que hay cocinero aquí niño y que estas haciendo con ese bolado a churras niño saqueno que niño más bruto va fíjate con los calinos, venga a comer a tono aquí ya le dije yo que ya venía anda a traerla mejor que no se anda allá ok o a Armando que quiere amigo Armando venga esté siento cositas, mire siento cositas asi, ve mira, tí mariposa en el ombligo Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ya está, pues. Ya está, pues. Ya está, pues. A ver cuántos libros, Poblito. Ya está. Venga, venga a verme aquí. Ah, el de la roja. Es que cuando ya está la roja así creo que ya está. Ya está. No, pero le falta un poquito. Se quemó el atron. No, 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 no. Ya sabía ver lo que pasa. El de la roja. Sí, sí. El de la roja. ¿Está rico, Poblito? Es que está rico. Ya lo probé. Está rico. Te respeto el ator. Está rico el ator, la verdad. Cámara, ¿cubó el ator? Cámara, ¿cubó el ator? Cámara, ¿cubó el ator? No, pues. Yo estoy esperando que enfríe un poquito. ¿Así de qué sirve el caliente para quemarse la trompa nomás? Pero mucho se quema la trompa. Vela, qué rico. ¿Qué es lo que siente el gusto más al uno? No, a mí me gusta. ¿Sabes cómo me gusta? El siguiente día después de estar en la refri. ¿Cuándo ya está la mujer en la tina? En la refri. Eso sí. Vamos al cazo cambiando chava. ¿Ah? Un chava queso. ¿A qué? Quítate esto de aquí, por favor. Porque quiero mover las otras. Sí, lo van a quemar. Niño. Es que qué niño más ignorante va. Inecio. Señor, ayúdalo, por favor. Ayúden a Niki, por favor. Que abran rápido la escuela. Ja, 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 ja. Y hay otra de niño. Voy a mover la otra. No me voy ni más. Ay, se resintió el bebé. Ay. Jenny, abrazalo, pobrecito. Resintió el niño. Está resentido. Abrazalo, pobrecito el niño. Le hicieron sentir mal. Ya está frío. Amor, ¿qué te pasó? Ja, ja. Nunca la veas. Ya. Ni tan frío, hija. Está rico. Es que está rico. Es que está rico. Tenía que agarrar esta boca. Es que este ya estuvo. Es que este ya estuvo. Sí, ya está. Sí, ya. Sí, ya. Se pegó. Sácalo, sácalo, sácalo. Con la espátula. La otra, ¿no? Sí, la espátula. La blanca. Probémosla. Espinosa. 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 No. Ya aguanta, ya aguanta. Ya aguanta la comida. Toda la que llevaba queso agarró. Está buena. Espinosa. No le pate a la comida. Espinosa. No le pate a la comida. Espinosa. Espinosa. No tiene queso. No tiene queso. Tiene. Espinosa. Si le pagamos. No le pate a la comida. Pero está buena hija. Carrico está buena. Está rico. Yo venía a pelear. yo lo tomo a sol vamos a ver es que usted niño lo sabe solo gracias ya bueno para saber esta rica esta rica bachiller numero 2 no sabe cual es la mitad de donde es la mitad de donde es la mitad de donde es chiste chiste fíjate que matemáticamente viste la besti va bien chumar porque esta bravo ahorita conmigo y la bachillerato 2 y no sabe cual es la mitad de uno y la besti bien campana cual es la mitad de uno el ombligo y el otro oye esto vaya viste viste mira la lluvia la voy a agarrarme no 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 esta caliente la rellema que bote la otra hoja espérate mira deja andar ese lado por favor mira de si ve asi como de los que ahora no a mi no me gusta asi es que dijeron es que ah no es verdad pues y viera que rica ah viera que rica estaba la torta camara ah la torta imagina hoy si siento lo que sentía barra hola estoy crudo carnes bien flavia jajaja tengo en estados unidos tengo en estados unidos tengo en estados unidos no hay otra la cara de camarón no hay otra no hay otra otra plato plato no hay otra 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 traqueteo torta saliendo torta camara pero por caliente camarada ya estamos llenando yo creo que eso es mas que todo ya empachamos ya empachamos las barriles sin fondo jajaja la verdad es que yo no estaba ahi a ella no a usted no a usted porque esa barrila sin fondo no se pique usted jajaja jajaja en el banco aqui 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 gracias no tiene queso ya lo quiero ya ya lo quiero ya ya lo quiero ya lo quiero jajaja vengalo jajaja jajaja y que el queso vijellan pues nomas jajaja bien vale los tamboritos vamos a estar llenos bueno varios vamos a estar llenos otros no mas que la torta ya estuvo porque ¿tú vas a traer la cuchara? traga la cuchara par ey que la alguna cosa de chine es la cuchara jaja que hay gente eso es solamente para dos vengalo tiene profilotes jajaja jajaja esta dieta y comerse elote asi que madre buenisimo porque? porque? no jazpale pacho asi como julio camarada no! mi que hija p***a a la mujer yo se lo que julio en pachado esta pues para mi falta de vieja esta para que siga? para mi falta de vieja para mi falta de vieja mire hermano hermano esta falta de vieja y lo que anda buscando para que? el reemplazo de una vieja mire julio hey hey p***a polivo nadie de a espjту meron rama DAH Jajaja ah Tuwo i ії ah pero no tenias ате se acavaron granando no le paso a beside la meia trappen el p***a para que estarão coniendo la p***a esta rica? esta rica si ta rico todo la rigua mira que la llevo